Un joven de 22 años ha sido detenido en Novelda, Alicante, tras dispararse accidentalmente en el pene mientras manejaba una pistola, lo que le obligó a ser operado de urgencia en el hospital de Elda, donde tardaron cuatro horas en reconstruir el miembro. El Instituto Armado ha resaltado que el propio herido portaba el arma oculta entre la ropa y se provocó las lesiones porque se le disparó accidentalmente, aunque desconocen el motivo por el que portaban el arma.